Acá andamos con mis amigos Los Alegres del Barranco, desde La Perla Tapatía Pariente Saludos para toda la raza, oiga, aquí un gran saludo para todo el público Y dice más o menos, así oiga, dice compa, Luis R. Conríquez y dice Cuatro letras tiene el cartel de donde soy, grupo Elis para el combate Como el doble, así conocido soy, esas letras son mi clave Yo soy de Jalisco, un saludo al 03, me respeto pa' su padre Acá por la sierra, seguido se vio como, vestido de militar Con los lanzacuetes, milimis y cincuento, ni RPG que no falte Corazzo, caldura, bien entrenados también y listos para el combate Yo vengo de abajo, nunca se me va a olvidar Porque me necesito dejarle Desde mi familia delante quise sacar, uno tiene que atorarle Somos un equipo bien organizado, está ya peleamos en cuatro estados Aquí en Guanajuato, ahorita me toca andar, después me voy pa' otro lado Me gusta enfiestarme también las armas palas y los alegres tocando Soy el doble y brindo por mi chocón, ese señor de los gallos ¡Guerro, pariente! ¡Saludos!